La pregunta para los sports, ¿tienen en cuenta que ganó mucho con Riven como entrenador? ¿Es tiempo de un cambio? Por ejemplo, dirigir otro equipo argentino, Boca, y otro equipo europeo, Barcelona, o dar el salto a la selección nacional. ¿Qué tiene para decir al respecto? Voy a decir algo, te voy a contestar como le contesto a los que están ahí. No tengo nada para decir al respecto. Sepan disculpar si decimos alguna tontería en esta conferencia de prensa. Acabamos de bajar de un auto que nos trajo con mucho apuro. Era una especie de zamba con cuatro ruedas entre los frenos y arranques. Todavía estamos medio mareados, pero vamos a tratar de decir cosas coherentes. Uff, todavía estamos medio... No, no nos dieron ni dos segundos para recuperarnos, nada. Entonces... No vino el médico tampoco. Casi juega Manu Lanzini, hablamos con... Ahora estuvo bravo. Pero bueno... No me acuerdo ni qué me preguntaste. De verdad. Perdón, perdón. Para mí son todos importantes. Mirá si no lo van a hacer, que esos jugadores me hicieron vivir alguna de las alegrías más lindas de mi vida como entrenador. ¿Y qué estaba contando? Ah, lo que cobró. Después el árbitro, ¿qué hiciste? ¿Qué te diera permiso? Ah. No, creo que... Cobró más de la cuenta... No, no me gusta hablar de los árbitros a mí, pero... No hables entonces de los árbitros. Pero bueno, ahí está. No le gusta hablar, no habla de los árbitros, está perfecto. Si no te gusta hablar, ¿qué vas a decir? El partido. Vos recién hablabas de la gloria. ¿Crees que este partido, o esta serie en realidad, esta final, es el desafío más importante de tu carrera? Y también, al margen de eso, si considerás que esto que se viene ahora, estas finales, tienen que ver justamente con... Ay, perdón, me marié. Me marí, no, perdón, si es el desafío más importante de tu carrera. Disculpa. No. Yo creo que es el desafío, o tal vez es uno de los desafíos más importantes de todos los que vamos a tener la posibilidad de vivir este acontecimiento. ¿Estás bien? Sí, 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 ¿cómo lo aprendí a todos? Tranquila, eso le va a pasar a muchos en todo este tiempo. Si empezamos ahora... Pero no hay problema, ¿está bien? ¿Cómo vivo el reclamo de Boca? A ver, te la reitero, te la reitero. No, 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 esa es como vivo el reclamo de Boca cuando al TAS... Exacto. ...estás igual que hace tres meses. Vamos a hacer un chiste. ¡Sí, sí, sí! Sí, después me veía y me causaba muchísima vergüenza, pero bueno, era la euforia del fin. Perdón. Y no la de la Cruz, y no la de tres, ¿tienen chances de ir del arranque el domingo? No. ¿Lo ves mejor a Sarachi para el domingo? Sí. Hacemos la última. Buenas tardes, Marcelo. Para la página... A veces que me estiendo respondiendo y te la hice corta, ¿no? Y sí, te dije, debería hablar todo el tiempo así, sería un bodrio total. Y eso nos dio la tranquilidad del segundo gol. Después seguíamos controlando el partido, pero una falla nuestra hizo que a Newells le diéramos la posibilidad de meterse en el partido. Pero bueno, vino el tercero y... Y vino el tercero, me hace acordar. No lo que... Fue de manera... No fue intencional. Y no lo hicimos. ¿Qué te iba a decir? No, me olvide que te iba a decir. Bueno, un lapsus. Un lapsus. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias, señorías periodistas. ¿Pueden contar cómo fue esa charla y cómo le dijiste, Leo, vas a jugar? ¿Y cómo se enteró Leo que vas a litoral en este partido tan importante? ¿Los dos lo pueden contar? Dice que no cuentan la intimidad, Leo. ¿No? ¿Cuándo fue? Ah, lunes. Mientras salía de la ducha, me lo crucé en el pasillo y le dije, preparate que vas a jugar, tengo ganas de ponerte. Y me dijo, bueno, nada, contá conmigo, sabés que estoy. Más allá de como técnico de River, como visión de un futbolero, ¿vos lo ves tirando paredes con Messi en la selección argentina Suárez? ¿Por el nivel que está teniendo Suárez se va a jugar a la selección ahora? ¿Lo ves? Yo lo veo, no te veo a vos tirando paredes con Messi, pero sí lo veo, sí lo veo a Suárez. Sí, si está convocado es porque es un jugador de selección, ¿cómo no va a tirar paredes? Sí, espero. Bueno, creo que tengo que sincerarme, estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal, fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses, claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre. El poncho está, diríamos que, rejuvenecido aparte. Yo me acuerdo cuando llegamos acá hace tres años, era, ¿cómo se llama? El actor del náufrago. Tom Hans. Sí, de verdad, lo que es el fútbol, era Tom Hans en el náufrago, barbudo, despeinado, demacrado de la cara, no estaba, estaba mal y ahora lo ven, vieron. Y nosotros llevamos muchos años en este club como para... Multa para la señora. ¿Tenés alguna esperanza de que Firona pueda jugar la revancha? Eh, bueno, no sé, lo de Javier vamos a ver. Creo que tiene... ¿Teléfono? Hola. Hola. A veces dije que también teníamos que saber sufrir, ¿no? Hay que saber sufrir para tener recompensa y bueno, sufrimos, sufrimos, pero estamos nuevamente en una final. No lo podés apagar, ¿no? No, pasa, pasa. Cuando lo querés apagar, va a ser que... ¿Te gustaría que se dé o preferís un fin de año con menos estrés? No, vayamos viendo los momentos actuales, ¿no? No te vayas, si no, escuchá, hacés una pregunta y te vas. Si no, ¿cómo te miro? Me corro para que... Pero si vos me hiciste la pregunta, ahora después te corré y le dejás de... Acá estoy. Claro, vos haces la pregunta y te vas, ¿no? Te vas. Bueno. Lo que pasa es que el lugar es incomodísimo, oíste lo que es esto, mirá lo que es. Parece la fila del banco, ¿eh? Parece que quieren pagar los impuestos acá. Me hace reír. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Que era por mí. ¿Qué me decías?